de hinche campos, cada vez me caes montes, perdón, me caes mejor yo no se rodar, como ruedas montes ay que cabrón me saliste, yo voy a tener, ni madre, yo no doy la vuelta ay ok, seguir, estaba programada para que bajaran por otra parte recargado, bien, armas recargadas, perfecto estamos dando prisa, espero que estén bien y que ocurre si el PLR toma el poder, los países dirigidos por terroristas hermano, américa fue fundada por terroristas para los terroristas que crees que fue la maldita revolución, la historia la escriben los vencedores como te llegas al historiador, ¿sabes campo? a menudo me hago la misma pregunta mato un hombre, eres un asesino, mato un millón y serás un conquistador vamos a disparen, hinche campo, para que quieres tu ametralladora ligera si no vas a estar disparando ay wey, ¿por qué me paré y me levantó ese borde? déjame pasar wey yo necesito una luz, ay wey no, 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 eso no cuenta no chingues, se medio laggeó ahí el business y le rocía un chingo de balas eso no cuenta, eso no cuenta, no importa que me digan, no cuenta no te laggees, no te laggees, mucha conexión eso me recuerda, ya que estoy reabastecido, regalarles una de estas, pueden ser boom y boom y ¿cuántas tendré? ¿tres? bueno, llevo tres, ¿no? no, ya no tengo permiso, permiso, voy por granadas clic tengo 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 la macheta, ay wey, que agresivos cabrones tres, dos, uno ay, no se murieron no me bueno, antes de irnos, dejen voy por munición ¿tan difícil? difícil, pues no se me hace nada difícil bueno, está empezando ya se complicarán las cosas ah, los maté ay wey, desaparecieron ok, ambas recargadas un civil bien entra las montes ¿voy yo? voy yo entonces investiga el mercado de la carne que caray mierda, tenemos muertos y heridos aquí lo tengo rebelde aquí, rebelde 1-3 está este herido necesito apoyo aéreo y evacuación y yo creo que el conductor lo ha pasado mejor vida recibido 1-3, por fin puedo ayudaros aguantad, corto y cierro tío, esto no tiene buena pinta resistamos, tenemos que evacuarlo ¿qué día encontraste? no hay matralladora no tiene buena pinta hay secundario 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 recibido joder, tíos estamos llamando mucho la atención mierdas, mierdas, mierdas hay un cable en eso voy cabrón ¿me habilitas? ok che cable ahora sin luego lo escuché secundarios y ya ¿qué crees que hago? ah cabrón no me distraigas we que rata no, no chingas disparé una vez y ya pues ya mira mira es que esto no se puede cortar ay que mamitas ve para interactuar bien derecha o izquierda derecha que cabrón toma la toma te va otro ah no se dejó pendejo no me digas que no le presenté tiempo eso eso vamos ¿con qué le doy? ¿con qué le doy? RT toma un maldito botón ay we te vas a romper el cráneo bien saca un cuchillo saca un cuchillo despellejalo al we ay we ay we ay we che cabrón ¿por qué no los desenchufaste los dos desde un principio? nada imagínate no, no, no ¿qué tal si hace tierra y vale madre que tengo que regresar imagino que no por donde vine porque caí en la ventilación no, no te vas a romper de la niebla ¿qué tal si lo tienes que ir? a la niebla me descubro en una camioneta que trae un explosivo que inteligencia a la niebla Black, súbete al muro Y maneja la ametralladora ligera Ah, sí, sí, junta Ah, quítate, quítate, quítate Quítate, güey, quítate No, mi madre, el monstruo es mía ¡Al fin! Trájense esto, cabrones Lo más me gusta, me metré dos ligeras Recargando, recargando Es un güey, no chingues Yo todavía maté a este güey de la bazooka Ah, tiene tripié ¡Uy, ya me ha ganado mucho! ¡Atención! ¡Atención! Carga, recarga, recarga ¿Cuál otro güey? ¡Atención! ¡Muera, va! ¡Se retiran! ¡Se retiran! ¡Qué pedo! ¡Ay, aquí ha disponido un 5-0! ¡Qué chingo! Convertiendo en nuestra posición de TNC Conocé mas helicópteros se me olvida que es de área de ataque transporte, no cae mucho en tropas Esa con C, SAIS, AIROS, 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 AIROS Hay una colina de 50, suelente Hay una colina de 50, suelente, 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 suelente Hay una colina de 50, suelente, 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 suelente Se calentó Qué miedo de los otros, pinche terremoto Venga, vámonos No, no, mi calibre se... Ay, güey, ay, cabrón No mames, no mames Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, no Pinche terremoto me bajó del vehículo Que no, chenga Che, terremoto latoso Misión alzamiento Ah, caray, las misiones pasan de volada, ¿a qué? ¿Qué diablos es ese? ¿Es un helicóptero dentro de un túnel? ¿Y una luz? ¿Son luces eso o qué? ¿Se estampó ahí el güey o qué onda? Usted dice que quedó sin sentido tras el terremoto Sí, señor No me llame, señor, no va a servir de nada ¿Porque me va a torturar igualmente? Nosotros ya no trabajamos así Creo que está siendo demasiado negativo ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado seis horas? ¿Ocho? Es importante ¿Eso es un tren? Concéntrese en la pregunta, por favor Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo Así que no lo sé Estaba... ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo Intenta ganarse un aumento a mi costa Nosotros solo le acompañamos, sargento Estás algo... Hay ciertas incoherencias con lo que dices A ver, corrige Había oscurecido y estaba mareado Vio algo después del terremoto ¿Qué? ¿Qué fue? Y es donde voy a acordar Ok, entonces... Empezamos de atrás En el futuro Nos regresamos al flashback Nos vamos a estar en el interrogatorio Y van a estar sacando las misiones Y luego de alguna manera me escapo aquí Para detener a los del gran plan Terrorista Le dejaré elegir ¿Elegir? ¿Elegir qué? Ah, venga ¿Qué eligen? ¿Vivir? ¿O morir? ¿Vivir o morir, señor? ¿Vivir o morir, señor? ¡Imci! ¿Lo voy a matar o qué hombre? ¡Ah! 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 ¡La mierda! El güey del tren Parece que va a ser el malo de la historia Voy a encantarlo siguiendo un buen rato Me imagino que voy a encontrar algún vínculo con los que me interrogan Y vaya a decir ¡Ah! ¡Traidores! ¡Vamos! ¡Cales! Me voy a salvarlo ¡Cales! ¡Aporque dará actualizaciones cuando estén disponibles! Mi pierna se ve algo a la oscura porque no se la sangre Ah, entonces... Si era un... Si... Era un helicóptero lo que vi Solo tengo un cuchillo Con eso me basta Si tuviera un cuchillo y un arco ya sería mucho clichén, ¿no creen? ¿No son amigos? ¡Alerín! Son mis amigos Parece como si alguien hubiera soltado Una bomba No hubiera quedado Tanto edificio en pie Ah que caray Ah que caray Yo te vi primero ¿Qué onda camarada? ¿Cómo estás? ¿Tienes un arma? ¿Estás vivo o muerto? No me deja interactuar, supongo que está muerto Ay wey ¿Y no me ven? ¿Tú no me ves wey? Soy invisible, soy invisible Ay es una cloaca Ay mierda Literalmente Estoy arrastrando sobre la mierda ¿Qué fue eso? Hijo de tu Te debí haber disparado cuando pude Hija de tu No chingues Minche rata cabrona Véle cabrona Cerebro No chingues Les dije que debí haberle disparado Ven Ya queda una Pienche rata Ay juez Está bien panzón Y bien grande ¿Vean mi mano? Mi mano es más pequeña Que la rata No chingues Eso sí que Es una mutación Ay huele Ese rastro muy fuerte Cabrón Lo van a ver Cuchillo y agarran la pistola Eh se trae lámpara Excelente Ahí voy Esto es por confiarme Voy a atentar mi financiador Pero la de este Ah no chingues Este güey no Todo por mi Compulsiva Manera de recargar Bueno entonces eso sí Es un helicóptero ¿No? Pensé que era un túnel Pero no está todo ahí ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me regresa? No hay que abrir la puerta Ay huele Cierra despacito Cabrón Voy a quitar Y te mato Te rocí a estos güeyes Esta madre Como que dispara Vámonos que jugué a la beta Entonces sé que con el pato Hacia arriba Se prende y apaga la luz ¿Por qué se dispara Como chueca Esta madre Controles Juego Ay Con la ayuda Para apuntar Duh Guardar configuración Sí Con razón Sentía como que No apuntaba bien Esta cosa Y no las pegaba Madre cabrón ¡Dale! ¡Voy como chingados Me ves! Más bien De la mierda Más bien Más bien Un güey que aventó Una garnida Y resulta que son dos Error Ponerte Frente a ese juego Veo tu silueta Perfectamente Tú me podrás ver Mira, resulta que sí tengo granadas No hay nadie Puedo recoger dos Dos armas Ok, esta AK-74U con silenciador Me lo quedo Ahora quiero una escopeta Son del mismo calibre las dos 372 372 Granadas por dos Esto, las haigas Sí, una buena escopeta Que está lo suficientemente cerrado Una metrallada ligera Es una metrallada ligera Y más conmigo Y más conmigo De las muestras Sí, lo decimos esto Me refiero a Gringo Creo que es perfecto Esto me ha atrevido a ligera No he visto nada que se parezca a un coleccionable ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cuántas rotas? ¿Cuántas rotas? Yo creo que esta metralladora no la voy a soltar Yo creo que esta metralladora no la voy a soltar Ah, y aquí me rebastezco Ok Cerca de 400 Un poco más de 450 balas para esta Cerca de 400 para esta otra Ah, perfecto Con ruido Explota ahí O sin ruido Este Y luego esto Sí, estos se van a quedar ahí para desprimero Ahí cabrón Güey, qué puntería tienen Ay, les desparcí los sesos Qué chingón se vio, eh Qué chingón Esa número de posada Lo más chido que hay Ah, mierda Esa luz como en candila No chingón Mándegas, luces tácticas De cuántos Lúmenes Lúmenes Será Joder, joder Ya, es hora de ponerse serios Me pregunto si en cooperativo Te tumbarán y te No me dañe Un compañero Te revivirá O algo así Por el estilo Esa vengala No me deja ver Esa es mi idea Hacer esto Brinca, brinca Hay muchos puntos para atacar La alarma Ya la sonaron Tenemos una caja de municiones Creo que lo más indicado Sería empezar a sacar Nada Más generosamente Aprovechando la cercanía De esta linda Caja No le doy No chingues Tengo que dispararle Ligeramente A la derecha De la luz Pero por qué no me dispara El güey Acá está el borde Aquí se alcanza A ver Ahorita se El borde No llegan mis balas Ni las de Aquí está su brazo Y luego aquí baja Un poco hacia el codo Si es ligeramente A la derecha De la luz No sé por qué Pero las balas No atraviesan Este pedacito De aquí Así que invito Que me asumen Un poco más A la izquierda Va a venir La verdadera balacera Ahí está Qué raro Pero por lo menos Sirvió Ese glitch Sirvió Para ver Para qué exactamente Dónde apuntar Cuando me están encandilando Ligeramente A la derecha Y abajo En diagonal Pero ligeramente Ahí Tengo un cabrón Si vi a alguien O era La estúpida Ahí Güey La estúpida Manta Ok Vámonos Vámonos Lleno de municiones Una saiga Agachita y güey Tres Recarga Y luego Tres Tres Te asomas O te asomas O te asomas Cabrón Aquí está Liguel Tienen razón Se pueden montar Estas cosas Prácticamente Donde sea Usos de 10 horas Y se lajaran Según eso No hay ametralladoras Como los de calibre 50 Algo así No lo vas a ver mucho Sobre todo En multijugador Porque como puedes Montar todas las ametralladoras Ligeras Prácticamente Donde sea Es por eso Que ya no Ya no va a ver Se despidieron De ellas Miren Como que A mi se me gustaban Como la calibre 50 Ya vieron Como pateamos Trasero Con esas cosas Otra caja de municiones Les digo Que aquí abunda La munición Cabrón Despeja Las zonas De las Acércate Hasta el punto De extracción Esa madre Se explota No vas a placer ¡Venera! ¡Me cocino! ¡A mi sabor! Yo no tengo Güey Madre Me van a hacer Explotar junto con ellos No tengo cuidado ¿Puedo detener Aguantar la granada? No En cuanto la activo Sale No sé si me gusta No me gusta eso Que no puedas Cocinar granadas Las mendigas mantas Me hacen finta Cada rato Está soberbio El manejo De la luz En este juego Está soberbio Vean Vean Aquí Estas pequeñas Partículas De luz O acá Cómo se Giran Y cambian A la luz A la luz Vean cómo Se maneja Bueno Pero lo menos No me hicieron Explotar con Esas de ahí A cabrón A ver esta madre Allí A ver esta madre Esas de ahí A la luz Y se A la luz A la luz Chica